Yamil Algarañaz de 26 años fue cautelado este lunes por el delito de feminicidio luego de que confesara de haber acabado con la vida de su ex esposa Lady Laura Pierola de 23 años quien recibió 13 puñaladas a la pareja de su ex. Además este sujeto hirió con el mismo cuchillo a la pareja de su ex, un joven de 19 años que se encuentra internado en la clínica. Nada, él me dijo no sé qué hice hermanita, me dijo la cagué, me cagué mi vida y te la cagué la tuya, me dijo porque vos sos la madre de todos nosotros, me dijo pero ahora voy a enfrentar, me voy a ir a entregar a la DP8 y yo le dije no vayas, le dije esperemos porque la policía igual va a llegar aquí. Durante la audiencia cautelar la juez asignada determinó detención preventiva en Panasola para Yamil Algarañaz. Ya se tienen recabados todos los indicios suficientes porque ha sido un hecho prácticamente en flagrancia donde ha sido encontrado la persona que ha cometido este ilícito. Él sí en su declaración informativa presentada ante mi autoridad ha manifestado que sí ha cometido el hecho y ha sido por un tema de índole pasional. En este sentido el Ministerio Público junto con la policía, efectivos policiales de la FELCB de la Pampa de la Isla hemos podido esclarecer en el mismo día todo este lamentable hecho. Se registraron dos feminicidios en La Paz durante este fin de semana. Las víctimas serían menores de edad. Hasta la fecha se tienen registrados 19 casos de feminicidios en la sede de gobierno. Durante el fin de semana la policía registró dos hechos de feminicidio en La Paz. Las víctimas serían dos menores de edad. Una de estas estaba en estado de gestación, según el informe de la Fuerza Antiviolencia. Se han podido verificar que había un cuerpo sin vida de una menor de 12 a 15 años de edad aproximadamente en esos lugares, un lugar baldío. Entonces es de manera que han informado a la FELCB para que se constituya el lugar. La FELCB se ha constituido, han hecho el levantamiento del cadáver en la localidad de Particirpa, que es un lugar desierto que está ubicado por la zona del barro ferroviario en la parte de arriba. Es un lugar donde tiene acceso por diferentes partes, por el alto, por la autopista. Es un lugar baldío donde se ha encontrado una menor de 15 a 20 años de edad. La misma se encontraba en el lugar de cubito derecho y no presentaba ropa, pantalón, no presentaba ropa interior. Pero lo extraño es que ella se encontraba con sus medias y con sus calzados puestos y que tiene un trauma facial. A la fecha suman solo en La Paz 19 feminicidios con estos últimos dos casos. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en Bolivia se registraron 85 de estos hechos lamentables.